Un poco de corazón para el que empieza Cuando ella suena Que los pájaros se hagan la vida Y da los tuyos Qué bueno, mi vida, todo lo que está pasando Al de la leña, narina y mar Que todo día no se vuelve más viejo Ellas se brincan cálidas, nobles, sinceras, ni jamás, ni poderoso Podrán ser la llanta suerte Podrán ser la llanta suerte No hay mucho por decir Es poca la emoción para tan grande festejo El corazón es pequeño para tanta alegría La mente llevará los recuerdos de los pasos transitados Cumplir años es un hecho importante Cuanto más si se trata de la escuela Lugar por donde todos pasamos y dejamos un pedacito de nuestra infancia La comunidad educativa de la escuela número 812 Pablo Argilaga Le da la bienvenida a todos ustedes Y en especial a quienes viajaron desde distintos lugares a este rinconcito de la provincia Para compartir con nosotros esta gran fiesta del reencuentro Agradecemos los 75 años de nuestra querida institución Gracias escuela por hacer de cada uno de nuestros días una lección de amor Agradecemos la presencia del señor vicegobernador de la provincia Profesor Gustavo Canteros de la localidad de San Luis del Palmar Que se conmemora el día 3 de septiembre del corriente año Y los actos que se llevarán a cabo en la institución Comunicar cumplido archivar El señor vicegobernador firma esta resolución Doctora María Araceli Carmona Secretaria del Honorable Senado de la provincia Y el doctor Gustavo Adolfo Canteros Presidente del Honorable Senado Representar a la escuela con los símbolos patrios Es encarnar el estudio, la dedicación, la responsabilidad Los valores y las enseñanzas que recogieron día a día los alumnos Nos ponemos de pie para recibir a la bandera de ceremonias del establecimiento Laover de la Scenia Calvitar a la escuela con los símbolos patrios Y el doctor Gustavo Canteros Agradecemos la presencia del señor vicegobernador de la ciudad ¿Qué? La vida de la escuela con los símbolos patrios ¡Agradecemos la presencia! del establecimiento, bandera de la provincia y de las escuelas e instituciones invitados para este acontecimiento. Somos libres de elegir quiénes somos, qué creemos y cuáles son nuestros fines y objetivos. El hecho de tener libertad incluye la capacidad de hacernos responsables por lo que hemos elegido. Nuestra canción patria es la conjugación de todos los argentinos. Entonemos las estrofas del himno nacional como símbolo de nuestra libertad. Nuestra canción patria es la conjugación de los argentinos. Nuestra canción patria es la conjugación de los argentinos. Nuestra canción patria es la conjugación de los argentinos. Ya a su dono divísimo abrieron las provincias sanitas del sur. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino salud. ¡Gracias! 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 Y luchando para que este establecimiento sirva a la comunidad! Yo, como director entonces, el año 1964, estuve el honor de presidir la boda de plata de esta institución, porque cumplía 25 años. El año 1985, por invitación de la señora directora de entonces, tuve el honor de dirigirme a los vecinos y agradecerles su presencia a todos. Y hoy estoy acá porque la señora directora me ha invitado a hacerlo y le agradezco profundamente esa distinción. La historia, que es testigo de los tiempos y luz de la verdad, me lleva a recordar de hechos que transcurrieron acá. Me acuerdo perfectamente de todos los maestros que actuaron acá en mi época y también algunos años después. Yo sabía que acá íbamos a tener una concurrencia así como la que tenemos hoy, porque la escuela sigue brindando su beneficio a todos y radiando luz para todos y conocimiento. Y acá se debe pensar en querer más, aunque se aprenda menos, porque el cariño hace que la sociedad viva en paz y viva mejor. Yo recuerdo a través del tiempo que esta escuela en una época se llamaba Eva Perón y hoy lleva el nombre de un educador, profesor Aguilar. Estoy contento de estar aquí y más contento aún cuando veo que los vecinos siguen apoyando al establecimiento y deseo que sea así por siempre. Gracias. Buenas noches, señor Gobernador, señor Intendente, autoridades, a todos los presentes. Cuando el cuerpo docente me otorgó el altísimo honor de hablar ante ustedes, en el día de la creación de mi querida escuela 812 como ex-alumno, se mezclaron en mí el orgullo y la emoción para después experimentar la misma sensación que sentía hace 36 años atrás cuando ingresaba traspasando el portón de madera de la escuela entonces 412 en el primer día de clases. ¿Cómo resumo en algunos minutos todo lo que representa para mí la escuela Pablo Adilaga? ¿Cómo les explico a todos, en especial a mi hijo Jeremías, las sensaciones que se entrecruzan dentro mí? Cuando pienso, cuando hablo, cuando recorro o cuando recuerdo todo lo vivido en este lugar. Los sentimientos no se explican, me dije. Las experiencias son intransferibles. Pero voy a tratar de contarles brevemente mi paso por esta gran institución sin cansados. ¿Cómo empecé a quererla? ¿Cómo hacerla mía? ¿Cómo ese amor de niño? Después que me fui otro de la familia, mi hermano en este caso, también transitó 7 años por este lugar. Y por último, es mi hijo, el que bajo mi emocionada y llorosa mirada, traspasaba hace dos años, ya no el portón viejo de madera, sino su nuevo acceso de la 812. Revivir la misma sensación de volver a sentir los olores que me recuerdan a mi primer día de clase, a mi primer maestra, la señorita Bill Matusek. No existe forma de expresarlo en palabras. Los juegos con los compañeros, la primera lección, los almuerzos tan exquisitos preparados a fuego de leña, la emoción de la primer prueba, mi primer regaño. No me caractericé por ser muy tranquilo, debo reconocerme. El paso fue emocionante. Descubrí día a día nuevos amigos que perduran en el tiempo, nuevos conocimientos. Comprendí la descripción de nuestra primera maestra como nuestra segunda mamá. O al maestro... Como nuestro segundo papá. Los textos de la educación que cambian dinámicamente aún mantienen esta descripción. Cada integrante de mi familia la vio crecer a la escuela. Pablo Aguilada, 412, luego 812. Una de las generaciones disfrutó de cada actividad que le ofrecía a este colegio. Siempre creciendo la escuela 812, como lo llamamos entre los salmiseños cariñosamente. Pero fundamentalmente entregando desde sus inicios hasta el presente, y esto lo aseguro porque me consta, un plantel de profesores de primerísimo nivel y valores que hoy día tal vez no son fáciles de encontrar. Amistad, compañerismo, educación, respeto y solidaridad. Entregando esos valores que nos enseñaron y que nosotros seguimos enseñando en nuestra vida día a día. Cambia la escenografía año a año, se renuevan los actores, pero la obra sigue siendo la misma. Educar para crecer. Y antes de finalizar, quiero compartir con ustedes una de las tantas enseñanzas que nos dejara Gandhi, que personalmente veo reflejado en las enseñanzas de esta escuela. De la cita, ayúdame a decir la verdad. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das humildad, no me quites dignidad. Gracias a todos por venir. Gracias a la educación pública. Feliz cumpleaños y que cumpla muchos años más. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Para mí también es un privilegio estar acá. Y muchas gracias, señora Mirka, por convocarme a esta importantísima reunión. He escrito una poesía, simple, como acostumbro a escribir, y esta lo hice aquí en esta misma escuela hace 10 años. Lo escribí en primera persona, pero ahora que veo amigos míos del alma, permítanme hacerlo en plural. Y esto comienza así. Querida escuela 812, tus aulas nos llamaron a enseñar. Con afán, todo lo dimos, pues fue mucho más lo que aprendimos. En tus aulas, maestros de alma imparten saberes, y en sonrisas de niño, lo ignoto se pierde. Aunque el tiempo, aunque el tiempo me ha llevado a otras arcillas pulir, grabado, llevo en el pecho, a ese viejo bronce latín. En esta escuela, en armonía, hemos pasado 10, 100, mil horas. Lo repito, en armonía, porque esta escuela es una familia sobre todas las cosas. Muchas gracias. 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 Que leí la escuela 812, en ti la ciencia se hace luz divina y Dios te ha dado alma y corazón. Tú eres la escuela, lumbre y amantina, de nuestra patria, y pido perdón. San Luis del Calamán, mi escuela es tu estrella, y lo que te doy es dar dulcemente un cantar. Mi escuela querida, diga amanecer, en mí está la vida, que te doy es dar dulcemente un cantar. Mi escuela es tu estrella, y lo que te doy es dar dulcemente un cantar. Mi escuela querida, diga amanecer, y en mí está la vida, que te doy es dar dulcemente un cantar. Autoridades presentes, tutores, alumnos, personas especialmente invitadas que han dejado huella en esta institución, público en general, las instituciones tienen dos momentos importantes. El edificio y las personas que la transitan y le dan vida. Le dan vida, porque aquellas personas que tuvieron la genial idea de crear una escuela en un lugar, y que nosotros, que no somos pocos, continuamos la trayectoria de aquel anhelo. La forjamos día a día, sorteando los pedidos de las transformaciones, de las innovaciones, de los cambios. Pero para eso están nuestras autoridades nacionales, provinciales, locales. Somos muchos los que estamos en este camino, de mantenerla viva, de conservarla, de cultivarla. ¿Y saben por qué? Porque esto tiene fortaleza, tuvo piso, tuvo un cimiento. Las semillas fueron sembradas en un lugar fértil. Y los docentes que la transitaron, no bajaron los brazos. Porque la educación, eso exige, tener docentes que desean que estos niños que son el futuro y sus mentes cultivadas, pero no tal vez con los conocimientos, los libros, sino saben con qué. Con el amor, la comprensión, el entendimiento, respetando sus diversidades, respetando el tiempo de cada uno de ellos. Y por qué no decir el tiempo de cada uno de ustedes, mis queridos maestros. Hace tan solo 29 años, cuando un amigo decidió traerme a San Luis del Palmar para proyectar mi futuro. Crecí profesionalmente, crecí humanamente, respetando los pedidos, las críticas constructivas que ustedes me han dado. Respetando mi familia, mis hijas, y por qué no decir mis queridos colegas de las escuelas que dependen de esta cabecera. Gracias por todo. Ustedes son parte de mi vida. Hace 29 años que decidí conducir esta institución. ¿El tiempo lo dirá? Y pienso que sí, porque sé que algunos exalumnos ya están forjando otros horizontes, otras profesiones, otras carreras. Y es lo que queda. Por eso, a cada uno de mis antecesores, y especialmente a los que tuvieron la genial idea, y en la representación de ellos, don Germán, hemos cosechado, hemos cosechado frutos, hemos cosechado frutos de amor, de cariño, estar rodeado de los padres, de la superioridad, de todo. De cada uno he recibido una lección. Y esa lección la transfiero a ustedes. Como dijo, querernos cada día más. Y valorarnos cada uno cada día. Y respetar al otro en su diferencia. Son 175 años. Son 75 años. 75 años de trayectoria. 75 años que cada día pide más y más. Pero acá estamos. Agradezco a cada uno de ustedes. Agradezco al Instituto de Formación Docente en la representación del profesor Quirós. La docencia está viva. La docencia está presente. A no bajar los brazos. A mis queridos alumnos. Son 75 años. Y ustedes hoy quedan ya para la historia. Vendrán 25 más. Gracias a los tutores. Gracias por compartir. Gracias por ayudarme a surgir. Gracias por despertar todo el día en un mañana venturoso y progresista. ¿Y saben por qué? Porque todos los que hicieron posible esta obra, esta obra, y nosotros que la continuamos, decidimos avanzar. Feliz cumpleaños, escuela número 812, por otros 75 y muchos años más. Gracias a todos. Vengo a romper el protocolo y el molde porque soy la hija de Pablo Argilaga. Y se merece un aplauso y quiero dejar un mensaje también. Bueno, buenas noches a todos. Un saludo muy especial a todas las autoridades que están visitando esta escuela. Voy a romper un poco el protocolo y también vamos a ser un poco más coloquial porque quiero explicar por qué aparece en San Luis del Palomar Pablo Argilaga. Al principio, ni la familia sabíamos que esta escuela llevaba el nombre. Fue la señora directora que estuvo antes que esta directora actual, la que se puso a investigar por qué era Pablo Argilaga y dio conmigo. Les voy a contar un poco quién fue Pablo Argilaga. Nació en Santo Tomé un 17 de abril de 1901. se dedicó por entero a la actividad ganadera y también a la actividad maderera hasta que tuvo un problema de salud y eso lo llevó a escribir durante muchos años y durante muchas noches con su famosa máquina de escribir Anderwood, que todavía existe en mi casa, la historia de Santo Tomé. Es la única historia que existe todavía en Santo Tomé oficialmente reconocida. Y su libro se llama Santo Tomé, mi pueblo, que yo traje hoy para regalar también a la escuela. Durante muchos años se dedicó a esa actividad hasta que en 1969, el 4 de junio, fallece sorpresivamente. En ese entonces, pertenecía a la Junta de Estudios Históricos de Corrientes, que era el presidente, el doctor... Bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero me lo va a salir. El doctor Palma, en un acto de homenaje a mi padre, pone el nombre a esta escuela de Pablo Gilano. Y a su vez, al museo que existe en Santo Tomé, que también se llama Pablo Gilano. Ahora, quiero destacar que su abuelo, también llamado Pablo Gilano, fue el primer maestro que existió en Santo Tomé. Así que la docencia viene de lejos. Su hija, Marta Virginia Gilano, que soy yo, ocupó durante 30 años la escuela normal de Santo Tomé, de los cuales 20, fui profesora de matemáticas y 10 directoras. Después, ocupé el alto cargo de presidenta del Consejo General de Educación de la provincia en el año 1990 hasta 1993, en que la provincia es intervenida. Soy docente de alma, seguiré siendo directora en todos mis actos y les aseguro que siento en el corazón y en el alma que pueda estar presente, pese a mis 84 años, en este acto. Debo aclarar que cuando la escuela cumplió 50 años, estuvo presente mi mamá. Bueno, esperemos que cuando la escuela cumpla 100 años, esté presente a alguno de mis hijos o a alguno de mis nietos. Tengo bastantes representantes, cuatro hijos y ocho nietos. Así que a alguno les ha de acompañar. Muchas gracias, pero muchas gracias por este acto. Muchas gracias por invitarme. No sé expresarle mi sentimiento, pero quiero en primer lugar dirigirme a los alumnos y pensar que ellos son el futuro de nuestra patria y que los docentes estamos comprometidos de alma y corazón para que ellos puedan seguir convirtiendo en la Argentina en la patria que todos nos merecemos. Muchas gracias, feliz cumpleaños y que bueno, esto se repita. Porque fui directora hace 30 años. Tenía 29 años cuando fui directora de esta escuela por primera vez. Vine como vice-directora y acá rendimos para poder ser para censo y tuve la suerte de estar en esta hermosa escuela y agradezco mucho a la directora que tuvo la amabilidad y se acordó de esta directora de hace 30 años. Que sean muy felices y estoy muy contenta de estar aquí. Buenas noches. La verdad que después de tan emotivas palabras dirigidas por don Germán, por la señora que nos visita, por la señora directora, por la persona que recién hablaba, directora de hace 30 años, no queda mucho por decir. Solamente expresarles que he vivido este acto junto a ustedes como si fuese uno más. Realmente me voy reconfortado. Conozco a la comunidad educativa desde hace bastante tiempo. La conozco a Mirta también. Destaco siempre su desempeño laboral, docente, como persona y por supuesto a toda la comunidad educativa que ha forjado durante tantos años una institución señera en nuestra provincia. No es poco conducir 600 alumnos. No es poco coordinar la labor de 36 establecimientos dependientes de esta escuela de cabecilla. A todos muchas gracias y un feliz cumpleaños. Y ojalá nos podamos reunir muy pronto para festejar los 100 años. Muchas gracias. De la bandera de ceremonias. Retiro de la bandera de la provincia y de las banderas de ceremonias de las escuelas invitadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!